¡Señores, fuerte aplauso para el señor Ángel de Benito! ¡Hola, Ángel! Sigue sin las medias. Ahora le queda bien también. El frío me da frío a mí, le juro. Señores, hoy de blanco y negro, Dios Argentina. Ella se anima al desfile, no tiene problema. ¡Fuerte aplauso para la señora Carolina Pampita Ardoé! ¡Hola, Pampita! Poder internacional. Señores, hoy botas negras divinas con ese vestido marrón que me encanta. Diosa, fuerte aplauso para la señora Gisermina Valdez. ¡Hola, Pampita! Si despila la rompe. Y señores, también hoy de marrón, metió un marrón lindo zapato. Hoy está muy linda también. Se nota que el señor Pallero y ustedes están muy enamorados y esa cara se ve. Bueno, señores, fuerte aplauso para la señora Gimena Valdez. Artista del año. ¡Fuerte aplauso para la señora Gisela Valdez. Sí, usted me dijo, ponme a mi novio, no sé lo que es. Es un Neymar, Mbappé, Messi y Ansufati bailando. ¿Te lo recomendó? Vamos a ver, vamos a ver. Así como Debrito defiende a Pachu Peña, usted defiende a su novio. Señores, fuerte aplauso para el señor Hernán Piqué. Señores, vamos a presentar la Tennis Paredes.